Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A menos que pase un acontecimiento ya muy relevante, es la última vez que hablaré del tema de lo acontecido en la Lotería Nacional, y voy a hacerlo porque refería, hacía un comentario al inicio del espacio, sobre la posición tímida que había asumido la Federación de Bancas, y en este momento nos llega un comunicado de manera oficial que emite la Federación, haciendo el llamado y solicitando a todos los afectados por este fraude, hacer un llamado a todo el sector, a todos los banqueros, para que todo el que tenga algún tipo de prueba, ya sea tiques, grabaciones, muchas veces los negocios tienen grabaciones, o sea, a través de las cámaras, jugadas, pueda reportarlo o llevar estas pruebas a la Federación. Según el comunicado de FENA Banca, en coordinación con la Procuraduría de la República, informan a todos los afectados, y podemos acercarlo un poquito, muchachos, informa a todos los presidentes que a través de sus asociaciones reciban, lo está diciendo a las diferentes provincias que están representadas por las asociaciones, que reciban todas aquellas personas que fueron afectadas con la situación ocurrida en el sorteo de la Lotería Nacional en fecha sábado del primero de mayo. Los afectados pueden presentar cualquier material que sirva como prueba. Escuche bien, si usted tiene, o sea, usted tuvo una importante pérdida en este número, que, bueno, se entiende que es ilegal, el que ganó ahí de manera fraudulenta fue que lo hizo. Usted, si tiene videos, audios, fotos, tiques pagados, copias, estas pruebas estarán siendo recibidas en las asociaciones que luego serán entregadas a la Federación, y luego de la Federación remitidas a la Procuraduría. Yo entiendo que es la Procuraduría que debe hacer el trabajo, ¿verdad? Claro, claro, es que la prueba no puede ser manipulada por las partes o por ninguna de las partes. Totalmente. Entonces, cuando... Porque entonces cae en ilegalidad, pruebas ilegítimas. Lo que tienen que hacer es poner la disposición de la Procuraduría, de los investigadores, para que los técnicos de la Policía, de la Procuraduría, los técnicos de quien fuera, ¿no?, vayan y retiren esas pruebas para que tengan valor jurídico. Cuando leía la información, yo pensé, bueno, pero podrían ser manipuladas cuando hay intereses en un tema, y más en la forma en que se ha ido dando. Pero más allá de lo que se dé, desde el punto de vista legal, y qué bueno que tú lo corroboras, Amado, entiendo que quienes deberían de recibir estas pruebas, y no solo pedir, sino ellos ir directamente a los puntos, a los establecimientos que fueron estafados, y ver si tienen algún tipo de información o tienen grabaciones y demás. Entonces, ahí como que vemos una situación media extraña. Pero sí es referir al principio que no veíamos una posición firme, contundente, de la Federación Nacional de Bancas de Loterías. Este comunicado sale hoy temprano en la mañana, donde se busca, si se quiere, esclarecer. Señores, yo leía un comentario y me reía, pero es que es verdad. O sea, este país ni una película o la serie esa de Netflix le lleva, porque es que aquí todos los días es un acontecimiento. Aquí todos los días es un escándalo, en las diferentes instituciones, con los legisladores, con la gente, con el ciudadano. Entonces, lo último que nosotros pudimos ver en torno a este sector empresarial de la República Dominicana, es que de manera descarada se destapara ante miles y miles de gente que pertenecen al sector y que observan y que fiscalizan y que visualizan todos los días y que se dirigen hacia esa lotería nacional a supervisar y garantizar que no pase eso que aconteció. Porque estamos hablando de pérdidas millonarias que pueden llevar a la ruina a empresarios del sector bancas de lotería. Si bien es cierto que las bancas y es el sector o juegos de azar tienen una importante tasa de rechazo por lo que implica, porque se entiende que la gente más desposeída, de escasos recursos, de las comunidades, de los barrios, pierden su dinerito en las bancas porque van a jugar lo que deberían de comerse. Pero también es cierto, señores, y es bueno que escuchen este dato porque hay mucha desinformación con los temas de este sector. También es cierto que las bancas de loterías aportan miles de millones de impuestos, aportan cientos de miles de empleos porque son más de 200 mil empleos que ofrecen las bancas de lotería. También es cierto que hay demasiados beneficios en lo que tiene que ver con la movilidad económica en bienes y servicios, de manera directa e indirectamente. Aquí al lado del Telenor nosotros tenemos un técnico, o sea, hay un técnico que si no fuera por eso, él tuviera, o que hacer otra cosa, sencillamente no tuviera trabajo, porque él da soporte a los printers, a las computadoras y a todo lo que tiene que ver con ese tipo de negocio. También es cierto, señores, que nosotros necesitamos regular lo que es todo el sector de bancas en el país. Tengo un videíto, se lo voy a mandar ahora, a ver si da tiempo a ponerlo, donde el señor presidente Luis Abinader hacía referencia, él habla básicamente de los temas de corrupción y del régimen de consecuencias en la República Dominicana y cita este caso, aparentemente la entrevista de la Mandechamo, es una entrevista reciente, donde Abinader hace referencia, y él mismo dice, esto se viene arrastrando desde el gobierno pasado, de años anteriores. Cuando escuchamos que el presidente dice eso, entonces lo siguiente que pensamos, bueno, pues siempre ha habido fraude. En lo particular pienso que no es tan sencillo, no es que no se dé, señores, pero no es tan sencillo hacer un fraude, porque ustedes ven solamente los ciegos, ven que los bolos, que seguro son los cien números iguales. Hay un equipo de gente que trabaja en la misma institución y externos. Hay un notario público que cada día certifica esos sorteos, que tampoco hemos visto al notario que certificó el sorteo de ese día, referirse al tema. Como abogado público, debería de estar dando declaraciones. Deberíamos nosotros saber cuál es su posición en torno a esto que él aprobó como correcto para ese día. En este sector se mueven demasiados intereses. Una de las cosas que ha pasado y por la cual pienso que el nivel o ese rechazo que se crea sociedad, sector empresarial, porque es un sector empresarial, es que si nosotros nos remontamos unas dos décadas atrás, dos décadas y tanto, las bancas se regularizaron para el 99, 98 más o menos. Si usted no es tan joven, yo conozco la historia, no la viví, usted sabe que aquí los riferos andaban volando patios y que la Policía Nacional los apresaba y se llevaba el dinero, que no había regulación alguna, que no había tributación y que esas fuentes de empleo generadas no estaban porque era con un papelito de colmado y un lapicero enganchado aquí en la cabeza. Se reunían en cuartos, en moteles, para los domingos, ya saliendo los sorteos y la cosa, contar todo el dinero para que la policía no se los robara. Y no es verdad que si quitan las bancas de lotería o que si las cierran todas, como una de las propuestas que hacía el compañero Amado, no es verdad que aquí se van a acabar los juegos de azar porque van a volver los riferos a los patios, a caer en la policía atrás y a quitarle el dinero. Señores, una de las cosas que ha pasado con este sector en lo que tiene que ver con el tráfico o el lavado de activos a propósito de la ley del lavado de activos que de alguna forma nace por lo que se veía en este sector y otras tantas que tenemos en la República Dominicana con el lavado de dinero es la irregularidad que se da por ejemplo con el tema de los pagos los sobreprecios el gobierno dijo bueno pero como es posible que si usted compra esta mascarilla a 10 pesos usted la va a vender a 8 porque no hay forma porque no deja ganancia ¿qué está pasando ahí? Esto es tan fuerte que el Banco Popular hace unos 8 o 9 años canceló y sacó a todo el que oliera a bancas de lotería de su banco le canceló todas las cuentas se las frizó porque no había forma de entender el descontrol en los precios pagando de más o regalando dinero a la gente en todo hay un margen de ganancias tú dices bueno yo me voy a ganar tanto y no es posible que si tú tienes un margen de ganancia de un 68 4 es 72 pesos tú tienes un margen de 27 pesos por ejemplo tú ese 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 68 más 4 ese 72 tú lo llevas casi a un 100% para pagarle a la gente al que se saca estamos hablando de que no hay forma posible de que te pueda dejar ganancias porque estás dando o regalando el dinero por citar alguna de las problemáticas o de las cosas que el gobierno propiamente ha venido observando en torno al sector y por eso se da de manera muy importante el empuje de esta ley de lavado otra de las cosas que nosotros debemos de referir es que sea quien sea que haya estado involucrado en este tema debe de pagar las consecuencias y aunque suene iluso no creo que esto esté como la mayoría de gente siempre ha pensado que ahí el fraude estaba instaurado de manera constante que siempre ha habido un fraude el fraude se dio ese día y se destapó inmediatamente y si se hace mañana vuelve y se destapa porque las veces que se ha destapado es porque hubo un fraude o sea cuando usted ve que está todo tranquilo señores pero que a un banquero le saquen 100 mil 200 mil pesos es un escándalo millones ustedes creen si como muchos ciudadanos piensan que la lotería nacional es un fraude en todo el sentido de la palabra que esos globos son los mismos que los ciegos saben cuál va a salir que esto y aquello anduvieran los millones y los empresarios del sector quebrados totalmente imagínense que todo este tiempo y todos estos años ciertamente fuera un fraude ustedes se imaginan los millones que anduvieran en las calles entonces a veces hay muchas cosas datos o informaciones que no manejamos que la gente normalmente no maneja y hacemos comentarios que desinforman en un sentido dicho todo esto hoy estamos a 17 hoy estamos a 17 me parece ya hacen 16 días 18 ya hacen 17 días que se destapa uno de los escándalos más descarados porque creo que esto es descarado la forma en que se hizo yo supongo que es algo muy fácil de determinar porque tú tienes a los culpables en las manos no hay que investigar que quién es no no son ellos porque está ahí en la foto en el video no más de 15 días un mes por un asunto técnico de juicio y demás deben de haber responsables pero los reales no me hablen del ciego que sí claro es culpable pero no me hablen de la presentadora o el camarógrafo busquen ahí quién cometió este descabellamiento descarado y trucos de iniciado que quedó totalmente grabado y no se calle el país de hablar de ese tema en lo particular no hablaré más de él muchas gracias amante de mañana no hablaré más no hablaré más